Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy el Dr. Víctor Bravo y hoy voy a hacer un vídeo totalmente diferente en el que me voy a centrar en responder vuestras preguntas de los comentarios. Hay preguntas muy interesantes que hacéis de vez en cuando y me puedo comprometer mensualmente cada dos meses a hacer un vídeo como este en el que me dedico única y exclusivamente a resolver vuestras cuestiones. Entonces te invito a que si quieres que tu pregunta sea respondida en el próximo vídeo que haga de este tipo en la cajita de comentarios, escríbeme tu pregunta, la que sea. Puede ser sobre la glucosa, sobre sobrepeso, colesterol, tensión, tiroides, lo que sea. Incluso me puedes preguntar a mí cosas sobre mí si quieres, si quieres conocer un poco más sobre mí. Entonces déjame tu pregunta en la cajita de comentarios y sin más dilación vamos a responder la primera pregunta. Comenta Juana Rojas, tengo la hemoglobina glicosilada en 6, ¿es malo o no es malo? Bueno, lo primero que tengo que decir al respecto es que esto en principio si nos centramos en las guías ADA, que son las guías que nos dan los objetivos de control de la diabetes, estaríamos hablando de un buen control porque según estas guías hablan de que la glicosilada tiene que estar por debajo de 7 y si Juana la tiene en 6 entonces podríamos estar hablando de que tiene un buen control metabólico. Ahora bien, vamos a profundizar un poquito más en esto. Si Juana fuera una persona que tiene diabetes tipo 1 yo le daría un aplauso, le daría un aplauso porque conseguir ese control con diabetes tipo 1 es bastante difícil y además conseguirlo sin bajadas de azúcar, sin hipoglucemia. Entonces si Juana tiene diabetes tipo 1 yo le daría un aplauso, le diría que se quedara así, que está perfecta. Ahora bien, si Juana tuviera diabetes tipo 2 le diría, oye Juana, ¿estás consiguiendo esto con medicación? ¿Lo estás consiguiendo sin medicación? ¿Lo estás consiguiendo solamente con meformina? ¿Lo estás consiguiendo con otro fármaco aparte de la meformina? ¿Tienes insulina en el tratamiento? Porque si Juana lo estuviera consiguiendo con muchos fármacos yo invitaría a Juana a que hiciese ejercicio porque si hace ejercicio va a ver cómo le va a bajar la glucosa y va a tener que retirar medicación para que no le den bajadas de azúcar. Entonces yo procuraría en este caso, pues primero, lo que yo tendría que saber es primero, pues si ese control como lo está consiguiendo, en segundo punto, si no está haciendo ejercicio estamos hablando de que estamos derrochando herramientas. ¿Por qué? Pues si nosotros hacemos ejercicio y somos capaces de quitar medicación como sucede con las personas de mi Academia de Diabetes Online, pues es mucho camino que estamos ganando a futuro. Entonces, bueno, espero haber resuelto tu cuestión. Juana, vamos a por la siguiente. Comenta piedad, ¿cuáles son los picos de glucosa? Y bueno, esto es una pregunta que he respondido en algunos otros vídeos previamente, pero no está de más repasarlo. A ver, ¿qué consideramos a día de hoy picos de glucosa? Pues mira, no hay una definición unánime ni exacta de lo que es un pico de glucosa. Un pico de glucosa, un pico de glucosa lo consideramos cuando a una persona que tiene diabetes se le va la glucosa por encima de 180 aproximadamente. Es decir, que tiene un pico de hiperglucemia. Es decir, una hiperglucemia la consideramos como a partir de 180. 70-180 es el margen de glucemia que consideramos que una persona está en rango. Y en ese tiempo en rango tratamos de mantener la glucosa todo el tiempo. Si, por ejemplo, tú empiezas a comer en 80 y te vas, yo qué sé, a 130-140 y tienes diabetes y has comido arroz, pues no pasa absolutamente nada. Yo eso lo consideraría una oscilación de la glucosa normal, pero no lo consideraría un pico de glucosa. En una persona que no tiene diabetes, se considera que ese pico es a partir de 140. Pero, sinceramente, yo, si no hay una salida de fuera del tiempo en rango mayor al 70%, yo no me preocuparía. Es decir, si tenemos que estar un 70% el tiempo en rango para considerar que hay un buen control de la diabetes y se produce un pico aislado de glucosa en un momento puntual, personalmente no me preocupa porque el tiempo en rango ha demostrado científicamente que tiene mucha más validez que un pico de glucosa aislado para predecir mortalidad o para predecir complicación crónica mala de la diabetes. Entonces, como siempre digo, centrémonos en el bosque y no en el árbol. Concentrémonos más en valores como el tiempo en rango o la hemoglobina glicosilada y no si se nos va la glucosa en un punto aislado que, además, no sabemos ni por qué se ha ido. No seamos glucocentristas en este caso. Entonces, piedad, espero haber resuelto tu pregunta sobre los picos de glucosa. Pasamos a la siguiente. Nos pregunta Lucía Lorente sobre la diabetes tipo LADA, que no se suele hablar mucho de este tipo de diabetes. Y comenta abajo Fernando que se considera como diabetes tipo 1,5. Bueno, vamos a matizar ambos conceptos. Bueno, primero, Lucía, la diabetes tipo LADA es una diabetes que es autoinmune. De hecho, el acrónimo LADA significa Latent Antioinmune Disease of the Adult. O sea, diabetes autoinmune latente del adulto. Autoinmune, ¿recuerda? Autoinmune es una tipo 1 realmente. La diabetes tipo 1 es una diabetes autoinmune. Y la diabetes tipo LADA también es una diabetes autoinmune. Las dos son diabetes tipo 1 realmente. De hecho, la diabetes tipo LADA actualmente ya no se llama diabetes tipo LADA. Se llama diabetes tipo 1 lentamente progresiva, pero sigue siendo una diabetes tipo 1. Y es autoinmune. Es decir, son la misma diabetes. Lo que pasa es que la diabetes tipo 1 debuta explosivamente y produce una bajada de la insulina brutal que genera clínica cardinal con pérdida de peso, poliuria, polidisia, polifagia. Es decir, que se pierde peso, que se orina mucho, que se bebe mucho y que se tiene mucha hambre. Eso es lo que pasa en un debut de diabetes tipo 1. Y hay que tratarlo con insulina, con suero, ingreso en el hospital, etc. La diabetes tipo LADA no suele tener eso. La diabetes tipo LADA conserva reserva de insulina hasta bien avanzada la enfermedad varios años. Yo he visto un montón de diabetes tipo LADA que durante el tiempo se mantienen solo con pastillas. Que no necesitan ni insulina hasta que no pasan unos cuantos años. Y eso marca, y eso remarca que la persona tiene reserva de insulina todavía. Pero la va perdiendo con el tiempo, porque tiene anticuerpos que atacan las células beta del páncreas que son las encargadas de producir insulina. Por lo tanto, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo LADA es lo mismo, solo que la diabetes tipo LADA tarda más tiempo en terminar de desarrollarse como una diabetes insulinopénica y que necesita insulina rápida e insulina lenta en una pauta diaria. Y lo que comentan abajo, la diabetes tipo 1 y medio, eso lo conocemos con las personas que tienen una diabetes tipo 1 en el cuerpo de una diabetes tipo 2. Porque tú puedes tener diabetes tipo 1, pero tener un fenotipo de insulina resistencia con obesidad, hipertensión, colesterol, triglicéridos altos, dentro de una diabetes tipo 1. Es decir, genera resistencia a la insulina de la insulina que tú mismo te inyectas. Por lo tanto, esa sería la definición de diabetes tipo 1 y medio. La LADA es otra cosa totalmente diferente. La diabetes tipo 2 no tiene absolutamente nada que ver realmente con la tipo 1. Por lo tanto, espero que esto haya resuelto vuestra pregunta. Nos comenta Rosa si la insulina se inyecta antes o después de comer, que se pincha 16 unidades por la mañana, 16 por la noche y además me formina. Vale, Rosa, gracias por tu pregunta. Y siempre la insulina, en caso de que sea insulina rápida lo que te inyectas, se debe inyectar siempre antes de las comidas. Y si es una insulina tipo como la Novo Rapid, la Humalog o la Apidra, deberás esperar entre 15 y 20 minutos antes de empezar a comer para que la insulina alcance un pico suficiente en sangre para metabolizarte la glucosa. En caso de que sea una insulina rápida tipo como Fiasp, deberás esperar máximo 5 minutos. La insulina funciona así, en caso de que sea insulina rápida. Si es una insulina mezcla, por ejemplo una Novo Mix o una Humalog Mix, también deberás ponértela antes, pero una insulina de otro tipo de perfil diferente. Es una insulina mezcla. Si es la insulina basal, si es la insulina lenta, se puede poner en cualquier momento del día, una vez al día. No tiene por qué ser ligada con las comidas. La rápida siempre sí y debe ser antes. Antes, recuerda, siempre antes de comer, no después. Porque si te la pones después, la probabilidad que te dé una bajada es mucho mayor. O sea que, si te pones insulina rápida, siempre antes. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Horacio nos comenta si el vinagre de manzana puede sustituir a la mesformina. La respuesta científica es que no, Horacio. ¿Por qué? Pues porque no tenemos estudios serios sobre que el vinagre de manzana pueda reducir la glucosa o la hemoglobina glicosilada más bien, o parámetros gordos que indican empeoramiento de la diabetes a largo plazo. Es decir, ¿que el vinagre de manzana te puede bajar la glucosa en un momento puntual? Sí, pero el vinagre de manzana al final va a hacer efecto en el tiempo que tú te tomas la comida. La mesformina no solamente te hace efecto en el tiempo que tú te tomas la comida, sino las 12 horas siguientes. Por lo tanto, te cubre bastante mejor que el propio vinagre de manzana. Y ojo, si te quieres tomar el vinagre de manzana, pues está bien, te lo puedes seguir tomando. No pasa absolutamente nada. Pero eso no excluye que tú te tengas que seguir tomando la mesformina en caso de que tengas diabetes. Si haces ejercicio, si te concentras en hacer ejercicio, seguramente vas a conseguir muchos mejores resultados que el vinagre de manzana realmente. Nos vamos a la siguiente pregunta y nos comenta Iñaki que, a pesar de hacer ejercicio, mantiene unos valores en ayunas de glucosa de entre 120 y 130 y una hemoglobina glicosilada de 8,2. ¿Qué puede hacer? Bueno, Iñaki, para valorar este caso sería necesario tener en cuenta más datos sobre qué tipo de diabetes tienes, cuántos años llevas con ella, qué has estado haciendo hasta ahora para mejorarla, cuál es tu alimentación a día de hoy y cómo es el ejercicio, cuántas veces lo haces y a qué intensidad lo haces. Pero bueno, vamos a suponer que estás haciendo bien la alimentación y estás haciendo bien el ejercicio. Puede ser que te estén faltando caminar más a lo largo del día, que aunque estés haciendo ejercicio, estés siendo una persona sedentaria o no estés alcanzando un nivel de intensidad del ejercicio adecuada. Es decir, tenemos que cumplir siempre que queramos controlar la diabetes, tenemos que hacer realmente tres cosas en resumen. Primero de todo, tendremos que, en caso de que sea una diabetes tipo 2, claro, estoy asumiendo que es una diabetes tipo 2. Si es una diabetes tipo 1, la película cambia completamente porque entra en juego la insulina y habrá que saber ajustar las dosis, calcular bien las raciones, pincharnos bien la insulina... Requiere bastante más historia que en la diabetes tipo 2. Pero asumiendo que una diabetes tipo 2, lo único que hay que hacer son tres cosas. Punto primero, asegurar un déficit calórico con la alimentación. Es decir, si no estás consumiendo calorías por debajo, si no estás generando un déficit calórico de unas 200 a 500 kilocalorías al día, muy probablemente no está fallando el punto por ahí. Segundo punto, tenemos que hacer ejercicio de fuerza una intensidad suficiente al menos dos o tres veces a la semana. Si no estamos llegando a ese punto, probablemente no estamos quedando cortos. Y además también tendremos que tener actividad física alta. Tenemos que aumentar nuestros pasos diarios por encima de 10.000 pasos al día o 12.000. En cualquier caso, por lo menos por encima de 7.000, que es por donde se ha visto que empiezan a venir los beneficios. Entonces, espero haberte ayudado, Iñaki, y espero que te haya servido esta respuesta. En caso de que lo necesites o alguna otra persona que esté viendo este vídeo y piense que le podemos ayudar, en la descripción del vídeo tenemos un formulario para que te puedas apuntar y que te podamos contactar para la Academia de Diabetes Online para ver si podemos seleccionarte y que formes parte de las personas que ayudamos a tratar su diabetes con el ejercicio, la alimentación y todo lo que sea necesario para alcanzar este resultado. En caso de que quieras que te ayudemos, tienes el enlace en la descripción del vídeo. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta Elsa, ¿tengo diabetes, 70 años y osteoartritis? ¿Puedo hacer ejercicio de fuerza? Bueno, osteoartritis la traducimos por artrosis, normalmente en la rodilla. La artrosis normalmente viene por un sobrepeso sostenido en el tiempo y o baja masa muscular que hacen que la rodilla al final se junten y terminen por desgastarse los cartílagos. Y en estos casos, principalmente, es cuando más beneficio nos produce el ejercicio de fuerza porque precisamente nos fortalece el cuádriceps, que es lo que pasa por delante de la rodilla, nos lo fortalece y hace que se disminuya el roce entre las articulaciones. Hace que estemos mucho más amortiguados, que podamos caminar sin cansarnos, que no nos choquen tanto los cartílagos de la rodilla y que en definitiva la rodilla se mantenga más funcional con el tiempo. Además, también hay casos de personas que llegan a necesitar ponerse una prótesis de rodilla debido a esta artrosis de rodilla sostenida con el tiempo. En estos casos se ha visto que las personas que hacen ejercicio y que tienen mejor masa muscular la prótesis a largo plazo va mucho mejor que aquellos que se operan sin tener la masa muscular suficiente o si tienen sobrepeso que no hayan perdido peso antes de la cirugía. En esos casos, atrofia muscular y obesidad o sobrepeso, la prótesis siempre va mucho peor. Cualquier traumatólogo te lo va a decir. Espero que te haya servido esta respuesta y pasamos a la siguiente y a la última de todas. Comenta Conchi Martín qué función tiene la trajeta en la diabetes tipo 2. La trajeta es un fármaco que pertenece a la familia de los IDPP4. ¿Qué son los IDPP4? Es un fármaco que lo que hace es bloquear la degradación del GLP-1. Vale, esto que he dicho es un palabra grande, pero bueno. Si a alguien le suena el Ocempi, el Wigobi, el Saxenda, el Trulicity, todos estos fármacos son análogos del GLP-1. El GLP-1 es una hormona que producimos en el intestino y que tiene tres funciones principales. Tiene la función de favorecer la saciedad a nivel del cerebro, tiene la función de retrasar el vaciado gástrico y eso disminuye el hambre, y tiene la función también de aumentar la producción de insulina por parte del páncreas. Esas tres funciones en su conjunto mejoran la glucosa, bajan el hambre, se come menos y hace que se reduzca peso. Pero la trajeta exactamente no es el GLP-1. Cuando las personas que tienen obesidad se inyectan GLP-1, lo hacen con ese objetivo, con el de reducir el hambre para comer menos, para adelgazar. En caso de las personas que se toman trajeta, no es GLP-1, no es esa hormona como tal. Es un bloqueador, un bloqueador de lo que degrada el GLP-1. Es decir, que aumenta nuestro GLP-1 natural, el que nosotros producimos. Es decir, no tiene tanta potencia como podría tener los Zempi, el Sassenda, el Trulicity, el Wegovi, cuando salga el Monjaro, etc. No tiene esta capacidad tan fuerte. Y por eso se da para personas más frágiles, ancianos, personas que no tienen obesidad, personas que tienen solo un ligero sobrepeso que no llega a ser tan patológico, que bueno, que a todas luces el sobrepeso es patológico porque te está causando la diabetes, pero no es una obesidad grandísima que necesite actuación por parte de los análogos del GLP-1. Es simplemente un bloqueador que impide que se degrade este GLP-1 y haga esa función más moderadita, pero aún así efectiva, aunque no tan efectiva como los análogos del GLP-1. Entonces, estos fármacos normalmente se pueden combinar con la meformina o pueden ir solos, como en este caso la trajenta. Pues esta sería la función de la trajenta en la diabetes. Se suele dar a personas, por ejemplo, que son ancianos frágiles, muy frecuente, por ejemplo, la citagliptina, que se les suele dar, o personas que tienen sobrepeso, que no llegan a tener obesidad, se puede dar también esta trajenta, lo he visto en numerosas ocasiones. Pues hasta aquí el preguntas y respuestas de hoy. Vuelvo a recordarte, si quieres que tu pregunta sea respondida en algún preguntas y respuestas, déjamela en los comentarios. Y también agradezco tus sugerencias sobre algún vídeo nuevo que tú quieras que yo haga. Por ejemplo, me gustaría que hicieras un vídeo sobre no sé qué, sobre la diabetes y este alimento, o sobre la diabetes y no sé cuánto. O sea, agradezco muchísimo tu feedback en los comentarios. Ponme, por ejemplo, qué te gustaría exactamente de lo que hablara, si no tienes ninguna pregunta que quieras hacerme, o me puedas hacer una pregunta directamente. Y la responderé en el próximo vídeo más personal de esta temática. Así que espero que te haya servido este vídeo. Un abrazo y nos vemos en el próximo.